Tengan muy buenas tardes, aquí los encontramos en el Parque Libertad, aquí los encontramos con los rancheros, ellos son del Parque Libertad, el Trío Los Caminantes. Bueno, buenas tardes a Marjorie, Stephanie, desde acá de la Plaza Libertad, en Salvador. El Trío Los Caminantes le va a cantar esta canción en su día de su cumpleaños y esperamos que nuestra música les guste y esto dice así para Marjorie, Stephanie, dice. Esto va hasta Florida, niños, para Marjorie, Stephanie, hasta Florida, niños. Feliz cumpleaños en este día, felicidades a Marjorie, que tenga dicha toda la vida, venimos todos juntos a ti para desearte lo mejor y es de echarte con calor y es de echarte con calor. Reciba nuestra admiración en medio de nuestro corazón que simboliza este cantar. Felicidades a Marjorie, feliz cumpleaños en este día, felicidades a Marjorie, que tenga dicha toda la vida, enseñar a Marjorie con todo cariño, que falta por caminar. Aprovechando la ocasión, todos queremos expresar lo que sentimos hacia ti y es cariño de verdad, por ser tu día hay que brindar con muchas copas de limón que simbolizan esta vez este cantar. Felicidades a Marjorie, feliz cumpleaños en este día, felicidades a Marjorie, que tenga dicha toda la vida. Muchas felicidades a Marjorie. Muchas felicidades a Marjorie.